Buenos días, voy a poner un paquete disponible. Las tres son semillas. Bueno, el paquete incluye tres. Las tres son semillas. Una es hija de la vida es bella, que sería esta. La otra es una hija de Itzel. Estas semillas por separado yo vendo en 50 dólares cada una y regularmente esas ni siquiera las vendo hasta no ver el color. Ahorita voy a estar poniendo algunas para motivar la gente, pues sí, a comprar sus paquetes. Esta es una de la Beauty Grow anaranjada. La madre es anaranjada, hija de la nueva reina. Entonces las tres son buenas matas. Como les digo, estas ni siquiera las vendo hasta que no veo el color porque de ahí es donde yo estoy formando mi colección. Entonces, pues está disponible el paquete. Hija de la vida es bella, hija de Itzel y nieta de la nueva reina. 100 dólares más gastos de envío.